hola y bienvenidos a un nuevo tuto de minecraft bueno en este tuto les voy a enseñar a como descargar el elemental creeper bueno este mod constituye en que hay varios creepers bastantes nuevos pues bueno esto ya se los enseñare mas adelante primero hay que instalarlo ok para instalarlo necesitamos este archivo que nos descargamos yo les deje el link de la descarga en la descripcion pues bueno ahora se van a inicio en el buscador escriben ejecutar y en ejecutar entre por ciento se escriben app data ok ahora se van a .minecraft a bin y a minecraft.yard y lo abren con winrar ok ya que tenemos esto nos va a aparecer esta carpeta llamada meta-inf hay que borrarla y abrimos el archivo que nos descargamos ok lo que necesitamos es el modloader que bueno seleccionamos seleccionamos todo y lo arrastramos para la carpeta .minecraft digo minecraft.yard y igual con el modloader .mp ok ahora cerramos esto y aquí nos regresamos una y bueno si aquí tenemos que crear una carpeta llamada mods si ya la tienen creada no hay problema yo no la tengo así que mods así ahora entran y aquí van a pasar el elemental creeper para el 1.8.1 ok ya se instalado así que bueno a continuación les voy a mostrar este como funciona y de paso instalo el single player commands para que vean los creepers ok ya volvemos bueno ya estamos de regreso y pues bueno ahora les voy a enseñar algunos de los creepers que hay ok para empezar esta el bueno es este para sacarlos bueno estoy utilizando el single player commands ok este es el el bueno aquí vamos a bajarlo un poco y un poco la música porque creo que no me están escuchando así que bueno este es el water creeper de todos modos les voy a dejar los comandos en la descripción para que ustedes lo puedan sacar el water creeper lo que hace cuando explota es sacar un bueno agua una torre de agua y bueno después desaparece bueno el siguiente es el fire creeper que bueno lo que hace cuando explota es sacar fuego a ver déjame ver si lo puedo sacar mejor por favor así vamos a ver spawn fire creeper ok ahí esta es el creeper de fuego y bueno cuando explota saca mucho fuego ok este la verdad me ha gustado demasiado ya que asi mato a los animales y bueno eh bueno este es el ya que ya esta aqui este es el el creeper amigo o eh bueno el friendly creeper o no me acuerdo como se llama pero bueno este es el creeper que tu puedes domesticar con pólvora lo que hace es este es como el perro se le salen corazoncitos y bueno lo que hace es protegerte cuando te quieren pegar como se cuenta ese creeper que esta allá vamos a ver si le podemos pegar y bueno lo que hace es solamente ayudarte a bueno a pelear por ti como un perro se puede decir o lobo bueno los que estan ahi y bueno como ves ok no se porque no va contra el ahi va y bueno eso es cada vez que explotan eh van deshaciéndose un poquito como ven ahi cada vez que explotas es mas chiquito mas chiquito mas chiquito hay que acercarnos aqui y bueno vamos a ver como va bajando ok bueno el siguiente tambien me ha gustado demasiado es el ice creeper bueno lo que hace este creeper es que cuando estalla fum congela todo asi que bueno ese es un muy buen creeper la verdad tambien el agua la congela es muy divertido hacer esto pues bueno ok vamos a poner instant kill eso nos va a permitir de un solo golpe es que no me acuerdo cual es el comando para matar a todos de una vez ok bueno eso ya no importa ahora eh hay bastantes creepers que esta tambien en el ok se nos esta molestando un poco esta el electro el electric cow electric creeper y bueno lo que hace este es cuando bueno hay que ponerse asi cuando te acercas a el explota y te cae un rayo jaja esto es muy divertido la verdad bueno bueno el siguiente es el el eh como se llama es como un psiquico un creeper psiquico que bueno lo que hace esperen déjame quitarme el fly mode ok lo que el hace es explotar y bueno te empuja te levanta mas bien de eh al aire no te baja vida ni nada pero bueno te levanta ok el siguiente es el cookie creeper eh creo que este la verdad si te encuentras en casi muriendo como orbita y bueno te explota eh de vez de que te mate te da galletas jaja esto es muy divertido la verdad eh me encanta este creeper ya que bueno lo que no me gusta es que la forma de comer las galletas se tarda demasiado y pues bueno el siguiente este tambien me ha gustado demasiado es el magma creeper y bueno lo que hace es que mientras va caminando va soltando fuego y bueno cuando explota eh saca una si se puede decir que una torre de fuego como el water creeper y pues bueno esto no se si desaparece no me acuerdo pero bueno ahí va el agua ok el siguiente es el creo que es el ultimo la verdad ya no he visto mas ya no no me acuerdo de los demás es el earth no así creeper es que no me acuerdo como escribía no a ver vamos a ver vamos a ver eart ok creo que se tiene que estar en la noche no me acuerdo a ver a ver a ver ok ok ahora hay que spawnerlo aquí spawn lo que si era ah no era así creeper ok bueno ese creeper lo que hace es hacer una cúpula de tierra como para la noche cuando estas así en peligro eh te lo encuentras y bueno el te ayuda es como una pequeña base spawn a ver si lo puedo sacar por ultima vez ok ok no salio no se porque no se donde esta pero bueno lo que el hace es hacer una cúpula de tierra y pues bueno eso ha sido todo por hoy gracias por el video y bueno si les gustan este tipo de mods ya saben suscríbanse comenten y favoriten un saludo chao